¡Suscríbete al canal! Se va a venir solito, ahí viene, ahí viene Tienes uno atrás, tienes uno atrás Y su líder también Tienes uno atrás Tengo neuronas en el cerebro Tengo a dos aquí donde estoy yo No, es que soy muy manga Ya los maté mi amor por ti A los dos A su líder Ya maté a su pinche líder y otro pendejo Mira, trío mortal cabrón, trío mortal Aunque digas que es doble p... No son nada Estoy lista Llego en 3 wey, no mames Aquí están dos No son dignos Maté uno pero... ¡Ay, wey! Ok ¿Así? No hombre, que parote ¿Es así? ¿Es así? ¡Ay, que puta muerte! Si se la grabo A ver, ahí te voy Ahí te lo dejo, para que no digas ¡Nátalo! ¡Nátalo! ¡Nátalo, wey! Lo... ¡Nátalo! ¡Llíbeme! ¡Almo el arco morro! ¿Que no lo sabes usar? ¡Nátalo! Tienen chance de matar al líder Misión cumplida señorita Nosotros podemos, Moy, somos pros Está rodeado Bueno, yo soy más pro que tú, la verdad Pero... Líder enemigo abatido Ahí tú sabrás Ay Ah, chinga Ya se movió El que no se movía Estuvio mortal Aguas, aguas Lo maté, lo maté ¿No pensaste que te iba a matar, idiota? Soy mucho Estoy lista Sí, esa es su razón Por ahí anda su dinero Por la hammer Ahí está marcado ya Dos bajas más Ahí está otro Déjala bravo Ay la Viene uno acá abajo A uno de fragmentación Ya se gastó una ¿Cuántas, cuántas balas sin el drop? Sí Quiero matar allá Que me amputé Porque andaban ahí, este Mentando madres Porque yo me... No, no me movía Y la chingada Era porque andaba con mi chamaca, güey Que le cambié pañal Que se despertó Que tuviera que beber la leche Y que andaban inquieta Y todos mentando madres, güey ¿Qué pensaba? Pues cada pinche mete con chambrosa Nomás La neta sí La neta sí ¿Qué tienes? Nomás llegan a los 18 años Se ponen jalos Ya cuando llegas a mis... ¿Qué dices? No, no, no La voy a grabar porque me vi bien vergas No 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 Es que en el solider no marca solider, güey No estoy lo que ando buscando Me llamo usted Me llamo usted Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos